Buen día a todos los medios de prensa, gracias por venir. Los medios de prensa orales, escritos y televisivos, por supuesto. Es un poco la preocupación que tiene el municipio, que es un integrante más para esta tarde, sin ninguna clase de bandería política, quiero aclarar esto porque me parece que es importante, el municipio tiene la obligación institucionalmente de convocar a esta, yo no sé si llamarle marcha o a esta protesta que vamos a hacer esta tarde en favor de la educación pública. ¿Por qué de la educación pública? Porque queremos que se impida el veto, que se impida el veto que piense hacer nuestro presidente, no lo quería nombrar porque no quiero hacer, vuelvo a repetir, política de con esto, pero que se impida el veto del financiamiento universitario. Creemos y estamos convencidos firmemente que todo el mundo tiene derecho a estudiar, todo el mundo tiene derecho a tener la posibilidad de poder estudiar, nosotros estamos con la educación pública, nosotros estamos con el financiamiento de la educación pública y queremos que no haya ningún recorte con esto porque realmente vuestros hijos, vuestros nietos, de todos los que estamos acá de una u otra manera, incluso quien les habla en este momento estuvo de una familia que fue una familia humilde, tuvo la posibilidad de graduarse en la universidad pública, en la facultad de veterinaria en aquella época y muchos de nosotros pudimos ir a estudiar. Ahora hay muchas más facilidades porque gracias al trabajo que hemos hecho tenemos UTN, tenemos UBA y tenemos un UBA en salto que me parece que es importante. Yo le dejaría a los dos baluartes que tenemos, no por elogiarlas, dentro de la educación en la municipalidad, tanto Cristina Patriarca, que es nuestra directora en docencia en la municipalidad, como nuestra Ana Patriarca que está manejando con toda la parte de la universidad en salto y en nuestro centro universitario, que pongan ella o que presenten algo más. Pero lo que sí le pedimos, hablo todo esto por ahí, estoy pensando en otra cosa también, ¿no? porque ha sido una mañana bastante agitada, que realmente todo aquel que se precie de apoyar esto, que esta tarde venga, no va a haber consignas de ninguna clase política, le decimos a nuestros amigos radicales y a aquellos radicales de bien que fueron uno de los gestores o los mentores de esta ley, que impidan que se vete y que estén presentes en el día de hoy. Sí, algunos ya invitamos en el día de hoy, yo estuve esta mañana con una reunión con APAS y con la Federación Agraria y algunos invitamos, pero tiene que estar todo el mundo presente, aplaudiremos y a lo mejor alguien diga algunas palabras, que precisamente no voy a hacer yo, y luchar para que las cosas continúen por un ritmo mucho más normal del que estamos viviendo ahora, que está todo tan turbulento y tan complicado que uno le pone horas de trabajo, horas de trabajo y vemos que la cosa no marcha como tendría que marchar. Así que de parte mía, es lo que tengo que decir, agradezco al presidente del consejo, agradezco a la presidenta del bloque de concejales, y nos pondremos esta tarde a trabajar con esta marcha, a manifestarnos pacíficamente en esta marcha. Buenos días. Gracias, nosotros desde el lugar de la educación como educadores que nos hemos formado en la educación pública, entendemos que lo que está sucediendo es algo muy grave para la formación de nuestras futuras generaciones. Si no empezamos a defender el presupuesto educativo, no empezamos a defender lo que se logró por tantos años vamos a quedar cada vez con menos presupuesto para que se formen nuestros futuros científicos, nuestros futuros trabajadores, nuestros futuros individuos sociales para que desarrollen todo lo que sea cualquier actividad social en nuestra comunidad. Entonces les pedimos que nos acompañen. En la anterior marcha la han convocado las asociaciones gremiales docentes de nuestra ciudad, pero en esta oportunidad ellos han sido convocados de manera provincial a movilizarse a la ciudad de Buenos Aires. Entonces nosotros como responsables docentes formados en la educación pública, entendemos que debemos acompañar a todos aquellos individuos que están allí y defender lo que es el presupuesto para la educación pública y nuestra educación pública, que es en la que nos hemos formado la mayoría de las personas que estamos en el interior del país. Lo otro que quería decir es que es una marcha para que las personas de cualquier bandera, como dijo nuestro intendente, el cura, de cualquier bandera política y no política esté presente aquí porque nuestros estudiantes se merecen que defendamos su derecho a la educación y su dignidad a ser futuros trabajadores calificados y profesionales. Nada más le voy a pasar la palabra a la coordinadora de universidades, Ana Patriarca, quien nos va a dar más detalles. Agrega una palabrita más. Camilo está acompañando esta marcha juntamente con el rector de Ciencias Económicas, la está acompañando desde Capital Federal. Ha ido a participar de la marcha en Capital Federal y va a estar junto al decano de Ciencias Económicas que nosotros tenemos una carrera, lo invitó a participar, la carrera de Ciencias Económicas la tenemos en Salto y Camilo lo está acompañando. Buenos días a todas y a todos. Bueno, dicho esta aclaración por el señor Intendente, esta es una de las líneas en las cuales el municipio de Salto ha decidido acompañar la decisión del rectorado de las universidades. Por un lado, acompañar en la ciudad de Buenos Aires a la marcha, que es de todas las universidades, por el no veto de la ley del presupuesto universitario y en ello Camilo está acompañando en la Universidad de Ciencias Económicas. Así que nosotros lo que decidimos es desde la ciudad de Salto para poder acompañar desde aquí con quienes quieran estar presente, hacer una acción concreta en el distrito y quedarnos en la comunidad junto con los concejales, junto con cualquier persona que se quiera acercar. Invito a ex universitarios, a estudiantes, a docentes, a familias, a la sociedad en general a que se sumen a la defensa del no veto del presupuesto universitario. Porque eso es lo que hoy está en juego. Y cuando digo que lo que está en juego es que se proponga el veto de esta ley, en definitiva, es que se baje el presupuesto en la ciencia y la investigación, en la educación técnico-profesional, y que impacta directamente en la investigación, lo cual significa menos investigación, menos conocimiento, y lo cual significa que no invertir en la educación técnico-profesional impacta directamente en la capacidad de formar al recurso humano en mano de obra calificada. No es un detalle menor. Entonces, no desviemos la discusión y el foco de la discusión. Todos queremos una mejor educación, todos queremos mejores aprendizajes, mejores enseñanzas, pero si no tenemos investigación, no vamos a tener mejor evaluación de los saberes, de la calidad de los docentes y de los aprendizajes. Por favor, no desviemos las discusiones. El foco es que no se vete la ley que la Cámara de Diputados votó a favor. Y una última cosita a agregar es que la convocatoria es a las 18 horas en la Plaza San Martín. Aquí estaremos todos los representantes presentes y quienes nos quieran acompañar y por supuesto al pueblo en general. Muchas gracias por todo. ¡Gracias!